Música Un accidente apagó su vida la tarde del martes 5 de septiembre y en el gremio del atletismo de Pérez Celedón lloran la pérdida de Michael Navarro Camacho. Michael Navarro era un corredor normal, un corredor de los que les gusta y llama el atletismo, una persona servicial, educada, esforzada, fruto del atletismo él había desarrollado y hay muy buenas capacidades, inclusive él había bajado de peso y dentro de este gremio la gran bendición que nos da es que somos muchos amigos y Michael no es la excepción, Michael es una persona que decimos es porque se dice que nunca muere cuando está en el corazón de los demás, y Michael así va a ser, es una persona muy amable, muy educada, muy esforzada, muy servicial en todas las carreras él siempre dispuesto a ayudar y a colaborar. Lo recuerdan como un participante continuo en competencias atléticas. Michael, Cade Sur, Luces del Valle, Aguas Eternas, Carreras Cerro Chiripó, Cerro Paraguas, por mencionar solo algunas, de las muchas que, inclusive algunas que ya no se efectúan, como la Divina Misericordia o la ya mencionada carrera de la Cruz Roja, él participaba activamente en todas estas carreras porque es lo que nos mueve a nosotros, ese gusanillo ir a correr un rato, ir a competir y tal vez no por el hecho de hacer un podio, sino el hecho de uno derrotarse uno mismo y lograr sus mejores marcas. Michael siempre estaba presente en todos los eventos. La noticia de la muerte de este competidor de 36 años fue un golpe muy sentido para el gremio. A todos nos impacta muy fuerte, de hecho cuando se da la noticia y empezamos entre todos, a comunicarnos por diferentes medios, en este caso WhatsApp, a todos nos pegó muy de repente, muy rápido, fue algo inesperado. Para el próximo domingo 10 de septiembre se está organizando una actividad atlética saliendo desde el mall en Daniel Flores y con el fin de recaudar fondos que irán para la familia de Michael. Invitarlos todos aquellos que han sido amigos de Michael, que saben lo importante que es para un corredor, que lo despidan de esta manera o a aquellas personas que lo conocían y que no corren, pues los invitamos para que se hagan partícipes, se pueden comunicar conmigo, puedo dar mi número, 6 3 9 9 7 3 80, 6 3 9 9 7 3 80. Estamos con la gente de Acosur, con la gente de Timorita, con todos los equipos de aquí, la zona, con PZ Runners y obviamente corredores positivos, estamos uniendo fuerzas, para este domingo vernos ahí a las 6 de la mañana vamos a tener fruta y hidratación, la inscripción en 2.500 en adelante, lo que usted quiera donar de 2.500 en adelante, serán donados a su esposa y a su familia para poder alivianar un poquito la carga económica. Las carreras atléticas de Pérez Celedón perdieron a uno de sus miembros, pero el recuerdo prevalecerá.